Estos son los nuevos artículos de mi colección de Britney Spears Es la muñeca de los Simpsons Está ahí sosteniendo el premio que le dan en la gala en Springfield Son los 25 grandes artistas invitados que aparecieron en la serie animada Y es una muñequita pues tipo Simpsons de Britney La verdad es que es mucho más pequeña en persona de lo que pensaba Y luego ¡Tarán! Esta muñeca es muy especial para mí Lo que está mucho trabajo encontrarla Es una muñeca no oficial de Britney Spears Solo fueron fabricadas en Perú Y la verdad es que es imposible, imposible encontrarlas Como lo pueden apreciar, de hecho es una muñeca bastante, bastante grande Está inspirada pues en el molde original de las muñecas Aquí tenemos una muñeca pues normal No sé si vean la diferencia de tamaño La particular de esta versión de las muñecas de Live in Concert Es que vienen con un osito coleccionable De las tres muñecas de la colección Esta pues era la única que me faltaba Y pues básicamente es Pues es muy similar a la A las otras versiones de la muñeca Solo que con un osito Live in Concert Britney Spears Y un osito limitado Ahora vamos con estos mini ositos La verdad es que tampoco sabía que existían Yo los compré pensando que había agarrado una super ganga Porque yo ya tenía unos este Pues ositos de estos Pero en un tamaño un poco más grande Estos son los tres El rosa, el verde y el azul Vienen ahí con una imagen que está en un circulito De las fotos promocionales del álbum Baby One More Time Son piezas limitadas Pero si son pues chiquititos Son pequeñitos de hecho Ah y aquí el color azul Pues la verdad es que están muy Muy padres Pues para la nostalgia ¿verdad? Ustedes saben que lo que más me gusta son las muñecas Pero pues para la colección Luego esta que también me costó Mucho mucho trabajo Después la encontré en una subasta en Ivey Mucho más barata Pero yo apenas la vi dije no Tiene, tiene que ser mía También pues ya uno de los productos Pues más difíciles de encontrar La muñeca del concierto especial Que dio Britney en Hawái en el 2000 Pero esta viene con una Fashion Carry Case Un como empaque para cargar tu muñeca Britney Goes Hawaiian Y pues la verdad es que pues sí Sí está muy bonita Trae muchos accesorios Me gusta un poco más la de Stronger Pero pues esta era pues la que me faltaba Y ya por fin está en mis manos Ahora vamos con las cajitas de Sonrix Que estas me las vendieron aquí en México Un fan de Britney Next Art Están selladas Ya saben que dentro pues venían dulces Venía como un accesorio de Britney Spears Estas se comercializaron 2001, 2002 Ya tienen ahí unas manchitas Como Pues no sé Como de jalea No sé Eso es pues por los dulces que Que pues vienen en el interior Pues ya tienen sus más de 20 añitos Entonces pues ya Ya se deben de estar pudriendo Todos por dentro ¿Verdad? Yo ya tengo Algunas de las cajas Esta verde por ejemplo Nunca la vi Nunca la tuve Esta hermosa Yo como vivo pues en Querétaro O en la Ciudad de México La verdad es que Si se complicaba pues encontrarlas Esta también nunca la vi Y eso que pues en esa época Fui al concierto En el 2002 de Britney A la Ciudad de México La verdad es que pues tampoco Tampoco la sí Tengo las cajas sueltas De las dos anaranjadas Esta Esta que estoy teniendo en mis manos Ya la tengo abierta Y de una morada Pues en esta época Britney Estaba hermosa Estas cajitas apenas las vi De hecho mi amigo Neidan De Perú Que pues fue el que me Inició en De hecho la muñeca de Perú La tuve gracias a Neidan Porque él me dijo Amigo Esta Un wey en Inglaterra La tiene Este Mándale mensaje Fue un Problemota Y este Para que me quisiera hacer Envío internacional Porque pues no quería Pero dije Es que la necesito La necesito en mis manos Y pues Él me dijo también Que Nexart Que yo no tenía el gusto De conocerlo Que tiene un canal de Britney Que tenía Las cajitas Y pues ya Y este es el Libro de Britney Spears No es El de la pasta dura Es el de la pasta Pues blandengue Y pues Pronto lo leeré Pronto lo leeré Y pues Britney Incentivando la lectura Para la gente como yo Que Pues no lee muchos libros Y pues recuerden Comprar Selfish Slayer Y Mua Besaxos Y Y Gracias.